¿Qué es la exposición de abanicos de mano? Y otros abanicos de personas y entes privados Que son colecciones de abanicos de diferentes países La exhibición pues está bastante homogénica Y abanicos de España, de Italia, incluso de países caribeños Y una selección de los abanicos de Doña Fela ¿Estos son de Doña Fela? Qué bello, está precioso Muchos de ellos, de quien se los regaló y el motivo Los estilos están, mira este mundillo Repujado Bueno, esa señora tenía un gusto Amor de ayer Que en mi pasado existe Amor que fue Mi página más triste Un pétalo blanco Que guardo en el libro De mi devoción Su boca que deja Perfume de quejas En el corazón Amor que fue Lo cero de mi ser humano Amor de ayer Pasión como ninguna Mi todo, mi nada Mi novio de siempre Mi ser y no ser Mi gran amor Mi amor, mi amor Mi amor de ayer Amor de ayer Que en mi pasado Que en mi pasado existe Amor que fue Mi página más triste Un pétalo blanco Que guardo en el libro De mi devoción Su boca que dejó Su boca que deja Perfume de quejas En el corazón Amor que fue Lo cero de mi ser humano Amor de ayer Pasión como ninguna Mi todo, mi nada Pero lo cero de siempre Mi ser y no ser Mi gran amor Mi amor, mi amor De ayer 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 Frenda que prefiero, la que adoro y venero, con loco frenesí. ¿Quién le dirá que sin ella me muero y que por ella me desvelo desde que su amor perdí? Para mí ennegrecido, este mundo de historia que ha sembrado en mi alma la angustia y el dolor. Nada me satisface, ni me lleva a la gloria, su ausencia me provoca amargo sin sabor. Oh destino tan cruel, no me amargues la vida, no me dejes sufrir este mártirio austero. Haz que vuelva hacia mí, esa prenda querida, cuéntale mis congojas, dile cuánto la quiero. Oh destino tan cruel, no me amargues la vida, no me dejes sufrir este mártirio austero. Haz que vuelva hacia mí, esa prenda querida, cuéntale mis congojas, dile cuánto la quiero. ¿Dónde estará, la prenda que prefiero, la que adoro y venero, con loco frenesí? ¿Quién le dirá que sin ella me muero y que por ella me desvelo desde que su amor perdí? Amén. Amén.